BOLETÍN DE VISA CATEGORÍA F1 Hijos mayores de 21 años de ciudadano Fecha de prioridad 8 de agosto de 2011 Tiempo de espera 7 años 3 meses 23 días CATEGORÍA F2A CÓNYUGUE O HIJOS SOLTEROS MENORES DE 21 AÑOS DE EDAD Fecha de prioridad 8 de octubre de 2016 Tiempo de espera 2 años 1 mes y 23 días CATEGORÍA F2B Hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal Fecha de prioridad febrero 15 de 2002 CATEGORÍA F2B Hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal Fecha de prioridad 5 de febrero 2012 Tiempo de espera 6 años 9 meses y 16 días CATEGORÍA F3 Hijos casados de ciudadanos Fecha de prioridad 1 de agosto de 2006 Tiempo de espera 12 años y 4 meses CATEGORÍA F4 CATEGORÍA F4 Hermanos de ciudadano Fecha de prioridad 22 de abril del 2005 Tiempo de espera 13 años 7 meses y 9 días ¡Gracias! Tiempo de espera 13 años